En general me puse un influenciar a mi mamá. Mi mamá era cantante de la iglesia. Entonces por medio de ella aprendí a tocar batería, desde los seis años más o menos. Ya en la industria musical me metí a esto de los 17, 18 años después de dejar la música aparte. Porque me mudé de Robledo, Medellín, para Belén. Y en Belén conocí mucho rapero del barrio que grababa en Home Studios. Entonces se me abrieron las puertas para poder grabar en Home Studios. Yo no sabía cómo se movía la vuelta. Yo pensé que uno para grabar una canción necesitaba un estudio grandísimo y pagar un poco de plata. Entonces así fue que empecé en Belén con raperos. Empecé haciendo rap melódico y de ahí me pasé al afro y de ahí me pasé al reggaeton. Yo escucho Vicozi, yo escucho Plan B, escucho Héctor Elváez, yo escucho Arcángel, me escucho un Coscuyuela, un Joel y Randy, un Yaga y Maki, todo tipo de artistas. Entonces eso me influenciaron. Claro que sí, me influenció mucho Vicozi. Vicozi, con las canciones que te dieran, me influenció mucho. Porque si lo escuchaba desde niño, era el único reggaeton que me dejan escuchar porque era cristiano. Funcionó con la canción. Hicimos una canción que yo acá, la publicamos en redes sociales y se hizo viral. Y el tío mío, el Fercho, la publicó, la repostió. Pero sin necesidad de nosotros, etiquétalo a él o algo así. Hicimos las cosas muy desinteresadamente, o sea, que Dios nos bendiga. Y ya, pues, la otra bendición era una añadidura. Dios mío, gracias. Pero entonces publicamos eso y él lo repostió. Le di gracias por haberme ayudado así. Y al otro día yo dije que ese era el próximo tema que iba a tirar yo por mis redes sociales. Y él me respondió diciéndome que la coja con calma, que le mande el proyecto a él, que no lo tire todavía. Y yo le mandé el proyecto a él para que él hiciera lo que él quisiera con él. Pues, me acuerdo, tengo un manager que es J. Castro. Y él es el que encarga, pues, de casi que todo lo ejecutivo. Dice así, lo ejecutivo, sí. Más tengo otros integrantes en el equipo de trabajo, que es Jota, que me graba los videos. El Medjo, que es el que me distribuye la música. Tengo un abogado también. Tengo a Tunis, el que me hace, el que es, es como el productor pase mío. El DJ mío. Esi Vla, que es el que me hace, el que me hace los coros. Jessica. Jessica, que es la manager mía también. Yo tengo dos managers ya, tengo dos managers. Jessica y J. Castro. Jessica es la manager de Karol G. Y J. Castro, que es el manager mío, mi Fai. Entonces, ese es mi equipo de trabajo, un equipo de trabajo muy fuerte, gracias a Dios. Gracias. Las dos. Las dos, me ponen un beat y yo empiezo a, a, van a fluir en el beat. Y ya, pues, veo a ver que suena bonito lo veo y lo grabo y esto. Y miro a ver que, por dónde me voy yendo. Las dos, la verdad, las dos. No hay, no hay un orden en específico, ni la letra, ni la melodía. Las dos. Yo digo que es mala melodía. Pero como uno improvisa de una vez directo, sí, así es. La temática de yo acá es un amor a la distancia. Esos amores que nos hacen sentir desespero por dentro, cuando yo soy un niño, es pelado. Desespero, ansiedad por dentro de poder, de verla, de verlo, de compartir con él, pero no se puede por X o Y razón. Eso es lo que trata de transmitir el tema. Es el sentimiento que trata de transmitir. Y en el video lo podemos ver. Un video muy conceptual que, que explica muy bien el sentimiento del tema. Es un video muy, ¿cómo se dice eso? Muy conceptual. Es un video muy... Muy descriptivo. Muy descriptivo, muy conceptual. O sea, usted ahí entiende lo que quiere, el sentimiento que trata de transmitir el tema. Y en lo personal mío, con mi equipo de trabajo, yo sí me meto. No han sido mis ideas, obviamente, pero yo soy más dejar trabajar el que sabe. ¿Entiende? Como cada uno tiene su área para que todos hagamos un equipo y salga el mejor, el mejor resultado. Algo, ¿sabes qué? Lo invito a soñar, porque es que soñar, soñarlo es todo de buena. Tiene que soñar y en películase usted mismo. Películase. O sea, crééselo a usted mismo sin que nadie se la dé. Crééselo a usted primero que eso, eso transmite, eso también transmite. Si yo lo hago con pena, la gente no se va a sentir identificada. Si yo lo hago seguro de lo que estoy haciendo y seguro de lo que le estoy dando, se van a sentir muy identificadas. Entonces, soñar no cuesta nada. Hay que soñar, papi, que los sueños se hacen realidad. Con mucho trabajo y mucha disciplina. Me puede encontrar en plataformas digitales como Y en las redes sociales como Entonces, nada más, mira, la verdadera crema de coco. Nosotros hoy somos las bestias. Desde un rincón de medallos, con mucho amor y mucha humildad para usted, bebecita. Para usted también, mis socios, que no se asusten. ¡Tala!